Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de las infecciones de garganta otra vez. Ya platicamos previamente y les dejo el video en la parte de arriba acerca de las generalidades de este tipo de infecciones que son tan importantes, tan prevalentes y frecuentes y por supuesto van a tener diferentes tipos de tratamiento, de pronósticos, de complicaciones, etcétera, etcétera. Y no me voy a meter en este video a hablar de todos esos temas. Simplemente vamos a hablar de cuándo se tienen que quitar estas amígdalas ya de manera quirúrgica. ¿Por qué? Porque por supuesto están generando más problemas de los beneficios que traen. Como un pequeño recordatorio, las amígdalas son tejido inmunológico, entonces se encargan de rápidamente detectar bacterias, virus, hongos o cualquier otra infección que esté tratando de apoderarse de nuestra garganta o nuestras vías respiratorias superiores y por supuesto controlarla. Sin embargo, como son tejido inmunológico, vamos a tener que frecuentemente va a haber algunas bacterias, especialmente, aunque puede ser también hongos o alguna otra cosa, que generan ya infecciones crónicas que atacan de manera muy particular al tejido amigdalino y entonces nos van a llevar a tener este tipo de infecciones recurrentes. Por otro lado, vamos a tener pacientes en las que las amígdalas son demasiado grandes, demasiado amplias y eso lleva a que cuando estamos durmiendo tengamos problemas respiratorios, principalmente apnea del sueño, ronquido o algún otro tipo de trastornos del sueño asociados a una mala respiración, de nuevo, cuando estamos principalmente durmiendo. Esto nos lleva a dos principales indicaciones muy fuertes para quitar este tejido amigdalino. Vamos a tener que en casos muy particulares podemos quitarlas por otros motivos. Sin embargo, estas son las dos primeras. Número uno, las infecciones recurrentes. Para que nosotros consideremos una infección amigdalina como recurrente, vamos a necesitar que se presente en el último año haber tenido siete infecciones de garganta de manera repetida. Es decir, no que haya sido una y que persista a través del tiempo, sino una damos tratamiento, está bien mandado el tratamiento, se quita y después tenemos otra y otra y otra, siete en el último año o cinco en los últimos dos años o tres en los últimos tres años. Si tenemos ya esa cantidad de infecciones, claramente nuestro sistema inmunológico no está siendo capaz de destruir por completo esa infección y vamos a necesitar quitarlas quirúrgicamente. ¿Cómo nos referimos o cómo identificamos estas cinco, siete o tres en los años previos? Para saber que ya es necesario que la quitemos. El paciente va a presentar fiebre en cada uno de los casos, mayor a 38.3 principalmente o idealmente. Va a tener linfadenopatías o es decir, agrandamiento de los nódulos linfáticos que están cerca de, por supuesto, la garganta, entonces en el cuello. Va a tener también, por supuesto, que cuando nosotros revisamos las amígdalas, estas están supurando, están generando ahí un exudado inflamatorio o incluso claramente infeccioso. Eso se debe de repetir las siete veces en este año o cinco veces en los dos años previos o tres veces en los tres años anteriores para que yo lo pueda considerar como una exacerbación o como una infección. Por supuesto, voy a necesitar que cada uno de esos episodios yo diagnostique si es por una bacteria o no, recordando que el estreptococo betamolítico es de las más frecuentes que genera este tipo de infecciones, le dé el tratamiento adecuado para ese estreptococo. Si no es estreptococo, por supuesto, no son antibióticos, no tienes que darle absolutamente nada o es menos recomendable. Si es estreptococo, pues se dan los antibióticos apropiados para los estreptococos y con eso lo resuelves. De ahí tiene que volver a aparecer y volver a aparecer. También si no dimos el manejo tratamiento adecuado, podemos esperar y todavía estar observantes, dar el tratamiento adecuado y ver si logramos que ya desaparezcan o no. A todos estos parámetros los llamamos los criterios de Paradise, justamente para determinar esta frecuencia o esta infección recurrente de amígdalas y por lo tanto la necesidad de extirparlas o de extraerlas. Ahora, otra de las indicaciones para extirpar estas amígdalas es, yo estoy teniendo estas infecciones recurrentes, a lo mejor ya no llego al número exacto, pero mi paciente tiene además una intolerancia, una alergia severa a los antibióticos que requiere para esa infección. Muy frecuentemente damos algunos tipos de penicilinas, de pronto el paciente puede ser alérgico a las penicilinas y darle el antibiótico resulta bastante peligroso, pero sigue teniendo infecciones frecuentes. En esos casos también podemos considerar como una buena opción la cirugía para extraer las amígdalas y evitar ese tipo de infecciones. Ahora, vamos a tener también algunas indicaciones que no están tan claras, no están completamente fuera y están en estudio y por lo tanto será cuestión del médico y de la familia decidir si es una indicación para ese paciente o no. Aquí esencialmente estamos hablando de halitosis, es decir, hay un mal olor que se desprende la boca probablemente por la infección crónica. De nuevo, hay halitosis por otras causas, entonces también no pensemos que la amigdalectomía o quitar las amígdalas es un tratamiento de halitosis, pero una de las causas puede ser esta infección crónica. Un paciente que tiene convulsiones febriles que también ya las hemos explorado antes, les dejo el video en la parte de arriba para que las chequen, pero esencialmente es que el paciente cuando tiene fiebre puede llegar a tener convulsiones. Una indicación no tan fuerte porque muchos pacientes tienen una convulsión y no vuelven a tenerla en la vida aunque vuelvan a tener episodios de fiebre, pero puede llegar a darse, no son tan peligrosos, entonces también ahí está muy en duda de si es una razón para quitarlas o no quitarlas. Vamos a tener algunas otras, de nuevo, cada caso es particular y tendrá que evaluarse entre el médico y la familia y por supuesto el paciente. La otra indicación relativamente fuerte para quitar directamente las amígdalas, por supuesto, es cuando nosotros estamos durmiendo, relajamos todos los músculos. Eso puede llevar a que se colapse la vía aérea, especialmente cuando las amígdalas son bastante amplias. Esto lleva a que el aire fluya de manera más problemática y en niños va a generar que tengan algo como la apnea del sueño y puede llevar a que tengan malos episodios, es decir, que no descansen cuando están durmiendo, que tengan anuresis, es decir, que se orinen cuando están durmiendo y que tengan algunas otras complicaciones asociadas a esa dificultad respiratoria. De hecho, en niños que tienen problemas del sueño de este tipo, estas amígdalas hipertróficas van a ser de las principales causas que generan esa patología. Puede ser bastante desagradable e incómodo, los niños pueden sentirse muy mal, tener problemas de crecimiento, incluso retraso en el crecimiento, problemas emocionales, problemas de conducta. No estoy diciendo que sea la principal razón, solo es una de las cosas notar en estos pequeños problemas de concentración emocionales, etcétera, etcétera. Puede realmente impactar de una manera importante su calidad de vida. El diagnóstico es un poco complicado porque tendríamos que estar viendo al niño mientras duerme. La mejor manera es, por supuesto, a través de una polisomnografía, que es un estudio completo del sueño en el que evaluamos todo lo que está pasado con el niño, cuando tiene sueño REM, cuando mueve los párpados, cuando está paralizado, qué tanto está respirando, su frecuencia cardíaca y demás. Con esto es relativamente sencillo determinar que un paciente está teniendo trastornos del sueño. En niños especialmente pequeños puede ser difícil porque el paciente tiene que dormir conectado a mil cables diferentes, que van a estar midiendo diferentes parámetros. Sin embargo, es frecuentemente una buena idea hacer este estudio polisomnográfico para tomar la decisión de qué hacemos con ese pequeño. Esencialmente esas son las dos principales indicaciones, infecciones recurrentes y problemas del sueño, específicamente de obstrucción o pruebas respiratorios. Con esto vamos a ir con el pediatra, con el médico, ya sea el cirujano de cabeza y cuello o el otorrinolaringólogo y ellos dos pueden orientar y pueden, de hecho, hacer el procedimiento para quitarle a este pequeño, las amígdalas. Con el paso del tiempo, el quitar las amígdalas no genera una mayor ni frecuencia de infecciones ni que las infecciones sean más severas. Aunque estamos quitando ese sistema inmunológico, o esa parte del sistema inmune, van a quedar muchas otras áreas que pueden compensar y complementar ese trabajo que estaban realizando las amígdalas. Es una cirugía bastante segura. Usualmente el dolor es transitorio, no es tan intenso. Muchas veces con paracetamol es suficiente para manejar el dolor generado por esa cirugía. Usualmente se asocia a la administración de esteroides, justo para prevenir que haya una inflación tan intensa. De esa manera, a los niños les va bastante bien y podemos quitarle las infecciones recurrentes, que lo necesitamos por alguna razón o porque ya era súper frecuente, o podemos mejorar bastante esta capacidad respiratoria que tienen y mejorar los otros problemas que tenían asociados a el sueño. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles y platicar con ustedes el día de hoy. Cuando sí se tiene que hacer definitivamente el quitar las amígdalas y cuando no, porque de pronto también podemos tener un niño que tiene dos veces al año infecciones y ya le queremos quitar las amígdalas. Aunque puede estar justificado en algunos casos, en otros realmente se le iba a quitar ese tipo de infecciones cuando creciera. A lo mejor no le estaban causando demasiados problemas, más que la visita al médico, un poco de medicamento y se acabó. Entonces, ¿cuáles sí son indicaciones fuertes? ¿Cuáles son indicaciones no tan fuertes, pero que existen? Por supuesto, todos los demás casos en los que se tendrá que platicar entre el paciente, los familiares y el médico. Finalmente, no quería acabar este video sin agradecerle a algunas de las personas que han deseado apoyarnos, no solamente con su suscripción y su like, sino también apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes, justamente para apoyarnos a hacer este tipo de investigaciones y presentárselas a todos ustedes. Entonces, para este video quiero agradecerle particularmente a Milis, Nada de Nada, Jorge C. Beltrán, Alejandro Pardo, María Eugenia, Enrique Segarra, Susana Vidal, Sandy Oliva y Georgina Juap. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado y por supuesto, como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.